A las 7 de la noche de este miércoles 21 de marzo, un menor de 13 años de edad fue atropellado por un bus de la cooperativa Turis San Francisco en el sector de la comunidad de Chubitayo, producto del impacto, el joven perdió la vida. Este accidente se sustituyó en horas de la noche y madrugada de hoy, estuvimos en el lugar, el bus fue retenido por parte de los comuneros de Chubitayo y familiares de este adolescente, es el bus número 50 de la cooperativa Turis San Francisco, hemos tratado de dialogar de la manera más amable con los señores y con los dirigentes de la cooperativa con la finalidad de que se entregue el bus a la justicia ordinaria y poder nosotros también seguir con los trámites de ley, el día de ayer estuvimos con la presencia del doctor Cajas que estuvo de fiscal de turno, conjuntamente con personal de Javial de nuestra jefatura, quienes realizarán las experticias necesarias para determinar las causas que motivaron este accidente de tránsito. ¿Qué es lo que aparentemente se podría...? Bueno, estamos hablando de un choque frontal excéntrico entre el vehículo autobús y una bicicleta, entonces las experticias del caso nos darán a conocer, en este momento se debe encontrar dentro de una etapa de indagación previa, por lo tanto no puedo manifestarme más al respecto, pero se levantaron el día de ayer vestigios y elementos materiales de convicción que le ayudarán al señor fiscal a tomar una decisión al respecto. Sabemos que es oficialmente también que los personeros de la cooperativa involucrada están tratando de llegar a un acuerdo que ojalá la ley les permita y serían los mejores términos y esperemos que la situación se resuelva en los mejores sucesos. Amigos y familiares de la víctima, como una medida de protesta por los constantes accidentes y muertes, retuvieron el vehículo y lo destruyeron parcialmente. Estimo yo que en horas de la tarde podremos ya contar con la unidad acá en los patios de retención vehicular de nuestra jefatura, en este momento están realizando los trámites mortuorios de lo que entiendo, y pues lo que queremos es darle el curso normal que tiene que darse esta situación, ponerle órdenes de la justicia ordinaria para que se pueda determinar culpables y poder esclarecer este siniestro de tránsito. Ellos en primera instancia exigen, obviamente, pues el reconocimiento, toda vez que el causante de este percance jugó, el conductor del vehículo, sabemos que ha jugado, el arreglo, pues eso lo tienen en sus manos los directivos de la cooperativa con los directivos de esa comunidad. En lo que va del año, son cuatro víctimas mortales las que se registran en este sector, por lo que las autoridades están tratando de buscar alguna solución, a fin de evitar que se continúen elevándose las estadísticas. Hemos tomado contacto ya con la ingeniera Caterina de Gamboa, que es la encargada de las vías de METIOP de nuestra provincia, para conjuntamente con ella buscar las soluciones que el caso amerite. Por falta de señalización en esta vía, no es. Es que en muchos sectores donde los conductores imprimen demasiada velocidad, estimo yo, estamos buscando aparatos electrónicos, llámese fotorradares, fotomultas, contadores de velocidad, o cintas que se ubican dentro de la calzada, para evitar que el exceso de velocidad siga cobrando más víctimas dentro de nuestra provincia. Llamo exceso de velocidad, aunque puede tratarse de impericia, de imprudencia, de negligencia por parte de los conductores, pero podemos percatarnos de que hay sectores en donde la vía se presta para que los conductores puedan imprimir demasiada velocidad y pues lamentar la pérdida de vidas humanas de nuestra provincia. Gracias por ver el video.